El día de hoy un jugo muy bueno, ¿nos va a ayudar para qué, Toni? Para el estrés, vamos a preparar un juguito para el estrés, es un jugo muy sencillo, solamente ocupamos tres ingredientes, jugo de naranja, fresa y zanahoria. La zanahoria, gracias a su gran contenido de fósforo, es la que nos va a ayudar a relajarnos, por el contenido de fósforo. La fresa y la naranja, como tienen mucha vitamina C, nos van a ayudar también a... Tiene muchos antioxidantes y esto también nos va a ayudar a relajarnos, porque nos ayuda a prevenir los radicales libres, los radicales libres son los que matan nuestras células buenas, y es por eso que nos estresamos. Traigo para acompañar también unas quesadillas, así que si ya quieren ir entrándole a las quesadillitas, unas quesadillitas para acompañar nuestro jugo, son quesadillas de queso panela. No tenemos nada que decir. Es que nosotros nos estamos preparando para el viernes. Te invito a una, ¿por qué no digas? No, de hecho, yo acabamos aquí todo y vamos. Nuestro licuado, o nuestro jugo más bien, no va a necesitar azúcar, porque ya estamos utilizando la naranja, en esta ocasión la estamos utilizando como el endulzante, el endulzante natural, así que ya no es necesario agregarle nada de azúcar. Ahí está, vamos a servirlo. Le pueden agregar hielo si gustan. ¿Qué padre que puedas estar comiendo cosas saludables que además te ayuden en este caso a bajar el estrés? Me gustó eso. El estrés. Así es. No hombre, ahorita todas las señores van a quedar. Lore, Lore no puede ver nada. No podemos nada de eso, pero qué cosa tan rica. Vamos a desestresarnos. Claro, claro, es algo muy sencillo de preparar. Me siento tranquilo ya. Bien tranquilo ya, desestresado. Sí, pues nos ayuda mucho para la gente que nos está viendo que, no sé, está estresado por alguna cosa, lo puede tomar diario, no pasa nada y por eso lo combinamos de esta manera. Se recomienda más que sea de pura zanahoria, pero pues bueno, a veces nos aburrimos de todos los días lo mismo, por eso hoy lo combinamos con naranja y con fresa, ¿no? Que nos ayuda mucho. ¿Y las quesas millas los hiciste con queso tradicional, panela o cuál utilizaste? Queso panela, este, tradicional. Panela, jamón de pavo. Jamón de pavo, tortilla de maíz. Son lights. Así es. Para que anden. Súper completo. Muchísimas gracias, mi querido Toanillo.